En este vídeo vamos a hacer una breve introducción de la polimerización interfacial. ¿Y qué es la polimerización interfacial? Al final es un sistema de obtención de microcápsulas y este sistema le damos más importancia porque es el que normalmente se suele realizar para obtener microcápsulas aplicadas en el sector textil. La polimerización interfacial, como vemos en la tabla, se utiliza mediante incorporación del principio activo, el principio activo tiene que estar en un estado líquido, posteriormente la dispersión se realiza mediante emulsión y la estabilización será mediante la polimerización. Como fundamento de la polimerización interfacial es una formación de un polímero en la interfase entre la fase oleica y la fase acosa del glóbulo formado en la dispersión. Realmente cuando tenemos una emulsión tenemos una fase dispersante y una fase dispersada. En este caso podemos tenerlo al revés, pero en este caso lo que tenemos es el principio activo que quedará totalmente rodeado por la fase dispersante, que en este caso se ahoga. Bien, pues la formación del polímero tiene que realizarse alrededor del glóbulo que se ha formado en la emulsión. Y este glóbulo al final va a determinar o va a acabar en la obtención de la microcápsula una vez se haya estabilizado la membrana. Para que se produzca la polimerización, al final precisamos de dos monómeros, cuyos monómeros al interaccionar entre ellos reaccionan y forman el polímero. Entonces, ¿qué se necesita para llevar a cabo una polimerización interfacial? Como su propio nombre indica necesitamos una interfase que se va a conseguir por la emulsión y el polímero. Bien, entonces, como hemos dicho, precisamos de la emulsión, que será la primera fase del sistema de polimerización interfacial. Aquí lo que precisamos es de una fase orgánica que va a contener un monómero y una fase acosa que va a contener el otro monómero. Cuando nosotros adicionamos la fase orgánica que va a ser el principio activo con un monómero sobre la fase acosa, agitamos a ciertas revoluciones y cierto tiempo y conseguimos la emulsión. La polimerización interfacial, ya tenemos en la primera fase lo que conseguimos es el glóbulo y los dos monómeros, pero vamos a tener que formar la membrana y para ello van a tener que reaccionar el monómero de la fase dispersante, de la fase acosa, con el monómero que queda en el interior con el principio activo, la fase oleica. Y estos van a reaccionar en la interfase, como bien hemos comentado. Bien, entonces, en esta segunda fase lo que vamos a precisar es en muchas ocasiones de temperatura para que, o cambios de pH, para que reaccionen estos dos monómeros y formen el polímero en la interfase. En muchas ocasiones, dependiendo del proceso de obtención de las microcápsulas y de la membrana de la materia que va a conformar la membrana del polímero, vamos también a necesitar una tercera fase acosa que también nos va a ayudar a que reaccione el polímero o los monómeros con un catalizador o ciertos componentes, productos auxiliares, o incluso simplemente se adiciona la tercera fase acosa para que se dispersen las microcápsulas. Como variables, parece muy sencillo este proceso de polimerización interfacial, pero realmente dentro de todo el proceso vamos a encontrar distintas variables que nos van a definir o dar las características de la membrana. Bien, dependiendo de las revoluciones, voy a resumir un poco esta tabla, dependiendo de las revoluciones que utilicemos, vamos a obtener partículas más grandes, perdón, glóbulos más grandes o más pequeños, lo que va a repercutir en tener microcápsulas más grandes o más pequeñas. La distribución de tamaños va a ser uno de los parámetros que voy a necesitar determinar según las revoluciones y el tiempo de emulsión. El grosor de la membrana va a estar definido en la fase de polimerización, la segunda fase, ya que voy a poder aumentar la cantidad de ambos monómeros para tener una mayor grosor de la membrana o menor grosor, disminuyendo la cantidad de los monómeros. Y el polímero de la membrana va a quedar totalmente determinado según los monómeros que vayamos a utilizar. En cuanto a la emulsión, vamos a tener que definir el sistema que vamos a utilizar para agitar y conseguir la emulsión, la cantidad de la fase acosa y la fase oleica, o sea, la fase dispersante y la fase dispersada, el tipo y cantidad de emulgentes, comentar que los emulgentes lo que nos ayudan a proteger y mantener la emulsión estable, las revoluciones que utilicemos, el tiempo, el tipo de vaso, el volumen del vaso. Y en la fase de polimerización, la segunda fase, lo que vamos a necesitar definir va a ser el sistema de agitación, la selección de los monómeros y las cantidades, la reacción de polimerización, ya que puedo precisar de cambios de pH o de aumento de temperatura para que se produzca la reacción entre ambos monómeros y forme el polímero. Y estabilidad de los monómeros con la esencia, hay que tener en cuenta que como bien hemos dicho, uno de los monómeros va a ir incorporado en el principio activo, por lo tanto no tiene que reaccionar con este principio activo, porque si no lo que conseguiremos son membranas totalmente macizas.